Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Marcelo de la Escuela de Agentes de Pastoral de Tenerife Sur. Aquí estamos, confinados pero presentes, siguiendo con nuestro curso de liturgia, en concreto del año liturgia que comenzamos hace ya dos semanas. Primero hablamos y recordarán sobre algunos conceptos básicos de liturgia y la semana pasada, el lunes pasado, hablamos sobre Adviento y Navidad. Estamos aquí, estamos animosos, alegres, confiados en el Señor y quisiera tener un encuentro a través de este vídeo con ustedes, dándoles las gracias por estar presentes, unidos con esos lazos que no se ven lazos en el Señor. Y como les dije, les he dicho alguna vez, aquí lo más importante es vernos, aquí lo más importante, hoy sin mascarilla por lo menos, lo más importante es la alegría de compartir este gran tesoro de la fe común. Encomendamos al Señor, a la Santísima Virgen, este rato que vamos a tener aquí. Hoy le vamos a dedicar esta noche, este rato, al tema de la cuaresma, que aunque en nuestra planificación que les presenté la semana pasada, incluía cuaresma y Semana Santa, he visto tan amplio el tema de la cuaresma, que me pareció que vale la pena concentrarnos, dedicar el tiempo de esta noche a la cuaresma, ¿no? Y luego, como vamos a trabajar con un vídeo, les hago el vídeo dedicado al tema de la Semana Santa, que en sí mismo ahí tenemos como el núcleo central de nuestra fe, el núcleo central, este, el eje de nuestra fe, que es el misterio pascual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a prepararnos, vamos a olvidar por este ratico, les invito todo lo que nos preocupa, vamos a dejarlo a los pies del Señor, este, el cansancio del día, por ejemplo, las cosas que vienen a nuestra cabeza, vamos a centrarnos en Jesús, vamos a centrarnos en su gracia, porque Él nos ha invitado a que nos formemos en este curso de liturgia, para que profundicemos en nuestro discipulado cristiano, para que profundicemos en este misterio de este inmenso y gran amor que nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre, este inmenso amor de Dios que nos ha elegido por nuestro propio nombre, que nos ha llamado y que nos ha congregado, este Dios santo y bueno que se nos manifestó en Jesucristo, dándonos su bondad y su amor. Bueno, entonces yo les he preparado, porque aunque estemos confinados, yo les he preparado un PowerPoint y he descubierto cómo puedo hacer el vídeo al mismo tiempo que les muestro el PowerPoint, vamos a abrir aquí, si me dan un minutico, una pantalla, este, para, eh, eh, presentar ese PowerPoint, ¿no? Entonces tenemos, eh, eh, curso de liturgia, eh, espero que todos estén viendo la pantalla, eh, curso de liturgia, el año cristiano, ¿no? El año litúrgico. Vamos a descubrir la cuaresma. Que ya yo eso me lo sé, Marcelo, que todos los años la celebramos. Bueno, vamos a ver la novedad de profundizar en este tiempo tan cargado de significado teológico y que es siempre, no lo olviden, una gracia del Señor, una bendición que el Señor nos da de la gracia de su amor. Entonces les invito a descubrir la cuaresma, por eso les he puesto ahí ese dibujito, que es como un camino que vamos a hacer. Bueno, comenzamos con una idea. La cuaresma tiene mala prensa. La gente dice cuaresma, no, mi hijo, ¿qué va? Sacrificios, privaciones, tristeza, caras largas. Nosotros aquí en Tenerife, después del pachangueo, de los carnavales, viene esa cuaresma allí a decirnos que nos recojamos, que nos privemos del chocolate, que nos privemos del ayuno, que hagamos ayuno, perdón, que hagamos sacrificio. Entonces todo el mundo ve esa cuaresma como una cosa triste y de caras largas. Entonces hay que superar esta visión de la cuaresma. Ese es el reto que yo te propongo a ti que me escuchas en esta noche. La cuaresma es un tiempo abierto a la alegría de la Pascua. Es un tiempo para encontrarnos con el amor de Dios, que nos regala su gracia, su salvación, que nos perdona. Y siempre que el Señor nos perdona, nos sana interiormente, nos sana emocionalmente. Porque perdonar y sanar viene de la misma palabra que es salvar. Cada vez que tú, amigo o amiga, te abres a ese perdón misericordioso del Señor, el Señor derrama sobre ti el bálsamo, que es como una medicina que nos cura, que nos devuelve la paz, la alegría, la confianza, ¿no? Vamos a celebrar la Pascua con el anhelo de celebrar con los hermanos estos misterios santos que nos han dado nueva vida. He tomado esa frase de la litugia porque me gusta. Los misterios que nos han dado nueva vida. El misterio santo de Cristo que se entrega en la muerte y que resucita al tercer día porque nos ha manifestado así ese amor. Incondicional que nos tiene ese amor personal. Entonces, nada de caras largas, por favor. Nada de decir, ay, qué horror, hay que ayunar, hay que abstenerse con los ritos que es, qué sé yo, la carne. Que también el pescado está rico. A mí me hace gracia que yo cuando, los chicos, no sé por qué, tienen grabado eso, que cada vez que yo les digo cuaresma, se levanta una manito en la clase y me dice, ay, maestro, en mi casa no se guarda la cuaresma, pero nadie come carne. Porque dicen que si te comes carne, te convierte en pescado. Digo, ay, ni mal. ¿Dónde sacan eso? Entonces, se nos ha metido tanto en la cultura popular la cuaresma como un tiempo de sacrificio que nosotros perdemos lo esencial, que es abrirnos a ese amor de Dios. Miren, yo he preparado a veces muchos viajes con los chicos. Entonces, la cuaresma es preparar ese viaje para llegar al reino bendito de la Pascua. Claro que cuando ellos tienen que preparar el viaje, pues tienen que ahorrar dinero, vender dulce, vender lotería, vender rifa, hacer cosas. Pues tiene su sacrificio, pero siempre hay ese anhelo de ese viaje estupendo, de ese avión, de ese sitio donde vamos a ir. Pues lo mismo, estamos sacando el billete para Pascua, amigo, amiga. Estamos preparándonos para el encuentro con el Señor. Entonces, ánimo. Bueno, vamos a comenzar con la historia de la cuaresma. Las primeras comunidades cristianas. Solo existía el domingo, como el memorial semanal de la Pascua, que era el primer día de la semana. No crean ustedes que el domingo era festivo, como es en nuestro tiempo actual. Los cristianos se reunían todos los domingos. Escuchaban la palabra del Señor y comulgaban. Los cristianos de Jerusalén, de la comunidad madre de Jerusalén, que es la comunidad que vemos en los hechos de los apóstoles, que fue la que se desperdigó por todo el Mediterráneo, empezaron a introducir una celebración anual de la Pascua en coincidencia con la Pascua Judía. Como saben, los judíos celebraban anualmente en la primera luna llena de primavera, porque ellos siguen el calendario lunar, la noche de la liberación de Egipto. La noche en que salieron de Egipto, Dios abrió el mar rojo, comieron el cordero y fueron libres. Esta era la fiesta principal del pueblo judío, la fiesta fundante. Jesús muere en la víspera de la Pascua, que era el sábado santo de la Pascua del Señor. Y los cristianos que, fíjense, que yo les decía la semana pasada, no tenemos una fecha de la muerte, del nacimiento de Cristo. Se eligió esa fecha del 25 de diciembre, porque era una fecha que coincidía con una celebración romana. En cambio, sí tenemos, por la tradición, la fecha exacta de cuando Cristo muere en la cruz, que es en la fiesta judía de la Pascua, en la primera luna llena del Señor, de primavera. Y entonces, los cristianos de Jerusalén, con el tiempo, agregaron tres días para prepararse, porque agregaron la fiesta del viernes, que era la conmemoración de la muerte de Cristo, el sábado junto al sepulcro, y el sábado en la noche, la gran vigilia pascual. Luego, fueron extendiendo esto hasta el domingo de Ramos, y esto se fue extendiendo hasta llegar a 40 días de preparación, con el significado siempre de preparar la Pascua. Fíjense que el número 40 tiene un significado bíblico muy fuerte, ¿no? Porque 40, por ejemplo, 40 días del diluvio, o sobre todo los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, por eso es que ya lo van a ver después, el desierto es un tema importante, es un tema cuaresmal, ¿no? Atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, hacer todas las cosas como decía antes, para ir a ese lugar estupendo donde vamos a ir de viaje, ¿no? Y sobre todo también en el Nuevo Testamento, los 40 días que Jesús pasó después de su bautismo, en el desierto, en preparación a su vida pública. Luego, en la edad media, fíjense qué pasó. Por la influencia un poco del monarquismo cristiano, se hizo mucho énfasis en esta dimensión ascética, para decirlo así, de la cuaresma. Entonces, se multiplicaron los ayunos, las penitencias, los sacrificios, y la cuaresma quedó ahí un tiempo con ese significado de reparar los pecados anteriores. Y entonces, se desdibujó un poco ese significado primero de la gracia del Señor, porque eso es lo que es la cuaresma, un tiempo de gracia. En ese tiempo se fue introduciendo lo que conocemos hoy, el miércoles de ceniza, se ponía que es una señal bíblica, ¿no? De echarse ceniza en la cabeza con la señal de la cruz. Y eso se hizo un poco para que los 40 días fueran exactos, porque saben que en ese cómputo de los 40 días no entran los domingos. Porque los domingos no se consideran días ni penitenciales ni de ayuno. El domingo siempre, incluso en cuaresma, conserva su carácter pascual, ¿no? Es verdad que en la liturgia de la cuaresma, incluso en la del domingo, hay elementos que se retiran, se retiran los ornamentos, se retiran las flores. Hay una liturgia mucho más austera, no se canta la aleluya, no se canta la gloria. Pero el domingo, a pesar de eso, tiene siempre su carácter pascual. Entonces, son 40 días quitando los domingos. Y hay dos cosas que se fueron introduciendo con el tiempo, que me parece importante porque luego van a influir. Una fue que durante la cuaresma, los adultos, porque saben que la costumbre de bautizar niños fue una cosa que se introdujo mucho más tarde, los adultos, se preparaban los catecúmenos para recibir el santo bautismo en la Virgilia Pascual. Y también era una época en que ciertos pecadores públicos que habían sido excomulgados de la comunidad se preparaban para reconciliarse con la comunidad cristiana, con la iglesia, el día del jueves santo. Todo eso se fue introduciendo y entrando en la espiritualidad del tiempo cuaresmal. Fíjense que la cuaresma, en el Concilio Vaticano II, hay una encíclica que se llama Sacrosanto en Concilio, que es sobre la renovación litúrgica. Hay una renovación de ese sentido teológico de la cuaresma como camino de preparación a la Pascua, centrada en la experiencia de la misericordia y centrada en la experiencia de la conversión. No es que hayamos quitado el carácter penitencial de sacrificio, de la cuaresma, pero eso no debe ser el centro. Si ayunamos, y eso lo vamos a ver ahora, si ayunamos, si nos privamos de algunas cosas, es para disponernos más a recibir esta gracia de sanación y de perdón y de amor que el Señor tiene para nosotros. Entonces justo este es el tema que viene ahora, dice priorizar los fines y valorar los medios. ¿Cuáles son los fines? Convertirnos. Levante la mano quien está ya suficientemente convertido. Nadie, nadie, amigo o amiga, todos necesitamos vivir en la conversión, porque la conversión es una tarea de toda la vida, ¿no? Una cosa es la conversión de una persona que, por ejemplo, no es bautizada, o que, por ejemplo, nunca ha recibido el anuncio de Cristo. Entonces hablamos que tal persona se convirtió porque aceptó a Jesucristo, porque aceptó la fe y se bautizó. Y otra cosa es nuestra conversión cotidiana, nuestra liberación de toda nuestra catadura, de nuestra idolatría, de nuestros vicios y del hábito del pecado. Y esa es una tarea, amigo o amiga, en que vamos creciendo, luchando y levantándonos toda la vida, ¿no? Entonces la oración, fíjense que los tres medios clásicos de la cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna. Pero eso no es el centro de la cuaresma. No son fines en sí mismos, sino que son medios para progresar en nuestro camino de discípulos de Cristo, en nuestro camino cristiano, ¿no? Entonces, queremos progresar en qué, Marcelo? En la inteligencia del misterio de la fe. Sobre todo, ¿qué significa? Y esa es una de las invitaciones que nos hace la cuaresma actual es, ¿qué significa nuestro bautismo? ¿Qué significa vivir la gracia de la adopción filial? ¿Qué significa vivir la gracia de que hemos sido injertados, metidos dentro del misterio pascual de Cristo? ¿No? Este, significa cambiar nuestra vida según la norma del Evangelio, centrado en el mandamiento nuevo del amor, del amor a los demás, ¿no? Ámense los unos a los otros, o este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Y en este camino del crecimiento de la caridad y de vivir la vida según el modelo del Evangelio, necesitamos no una cuaresma, necesitamos mi cuaresma, porque siempre estamos caminando. La cuaresma es un momento intenso de la vida cristiana, para yo mirarme en ese espejo, por ejemplo, que es el sermón de la montaña, para mirarme como el discípulo de Cristo, ¿no? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno que, fíjense, nuestros contemporáneos están todos muy preocupados por el andar elegante y delgado y todo el rollo, pero nosotros ayunamos es para crecer en libertad frente a aquello que nos ata, ¿no? Que no nos hace libres. Ayunar de la PM, ayunar del Netflix, ayunar los chicos de los videojuegos, de tantas horas en las redes sociales, de tantas horas perdiendo el tiempo, cotillando, ayunar de aquello que no nos impide centrarnos en Jesús, de aquello que nos roba nuestro tiempo, ¿no? Y ayunar sobre todo, fíjense, el gran significado que tiene, y pienso ahora en estas situaciones económicas tan difíciles de la pandemia, donde tanta gente, nuestros hermanos han perdido su empleo, tienen familiares enfermos, tienen familiares que les han fallecido. Entonces, ayunamos para ahorrar, para compartir, para solidarizarnos con los más necesitados. Y yo recuerdo una frase que me gustaba de Santa Madre Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta que decía que a veces hay que dar hasta que duela. Y a veces lo hablo con los chicos, porque es verdad, quien nunca ha sentido el tirón del hambre, que es bien incómodo, aquí en la barriga, no se entera de lo que se siente, quien nunca ha sentido que no tiene para pagar un alquiler y que lo tienen que desahuciar, a lo mejor no se entera para tener la empatía, para comprender a seres humanos, hermanos, hermanas nuestras, que viven situaciones de pobreza extrema, que viven situaciones de dolor. Entonces, ayunar tiene sentido, nos sentimos empáticos y solidarios, y a lo mejor con lo que ahorramos con ese ayuno podemos ayudar a otras personas. Bueno, la Corisma es también un tiempo en que los sacramentos tienen un gran protagonismo, ¿no? Fíjense, los sacramentos tienen una gran importancia, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros estamos centrados en recibir la gracia del Señor, imagínense que este es el centro de la cuaresma, por eso hacemos como un espacio en nuestro corazón, un vacío, para que esa gracia venga y nos llene. Bien, ¿cómo se nos manifiesta, cómo viene a mi vida la gracia salvadora de Jesús? Viene de un modo privilegiado a través de la gracia sacramental, ¿no? Y este aspecto de la espiritualidad de la cuaresma y de la liturgia de la cuaresma nos debe centrar, ¿no? Porque la gracia salvadora de ese amor que el Señor tiene a su pueblo y que nos tiene a cada uno se nos va a manifestar a través de los sacramentos, ¿no? Que nos engendraron a la vida nueva y que nos renuevan y que nos curan, ¿no? Bueno, y entonces hay tres sacramentos que vamos a privilegiar en cuaresma. Uno es el bautismo, que ya les he hablado un poco. Otro es el sacramento santo de la Eucaristía, que nos une con Cristo. Y otro es el sacramento hermoso de la penitencia o de la reconciliación. Entonces, bueno, el bautismo, vivir, yo les invito, y la liturgia cristiana nos invita, sobre todo a partir del Vaticano II, a vivir la cuaresma en clave bautismal. No, no, ya en nuestro bautismo hemos sido injertados en Cristo, ¿no? Y fíjense que los que vamos a participar en la Virgen de Pascual hacemos una renovación que es como un alto en el camino en la Virgen de Pascual de nuestras promesas bautismales. Y en la Virgen de Pascual, ojalá, como parte de la celebración, haya bautizos porque la gracia que hemos recibido de la pasión, muerte y resurrección de Cristo la recibimos en ese gran sacramento de entrada a la vida cristiana que es el bautismo, ¿no?, con sepultado con Cristo en la muerte y resucitados con Cristo cuando salimos del agua para la vida nueva, ¿no?, para la vida en Cristo Jesús volviendo a nacer por el agua y por el Espíritu Santo como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, es un tiempo para saber que lo que el Señor sembró en ti y en mí en ese tesoro del bautismo hay que vivirlo en el corazón. Somos hijos e hijas muy amados del Señor. Estamos unidos íntimamente a Cristo por el bautismo. Formamos parte de su cuerpo místico y de esta comunidad de salvación, familia de Dios que es la iglesia. Y vivir en clave bautismal es vivir sabiendo, como dice la palabra, que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, con sus pasiones y sus vicios y que somos nueva creación en Jesucristo. Saquemos del bautismo santo del Señor la fuerza de la vida nueva que nos cambia. Y miren, es importante este aspecto. Amigo, amiga, nadie cambia porque hace un esfuerzo de voluntad y aprieta los dientes y dice ¡Oh! Ahora voy a ser una persona mucho más paciente. ¡Oh! Ahora me voy a controlar más y voy a ser un poquillo más humilde, más sencillo, más cercano. No, Señor, naranja de la china, deja que el Espíritu de Jesús te cambie. Deja que el Espíritu del Señor haga su obra en ti. Tú te rindes ante el Señor con tus pecados, los que has cometido siempre, los que el Señor que nos conoce por dentro, ante Él no hay máscara porque Él nos ve tal y como somos. Te rindes ante Él porque nuestras luchas, como dice San Pablo, tenemos esa contradicción. Dice nuestro hombre interior se complace en la ley de Dios, pero hay en mí una fuerza que me arrastra al pecado y no hago el bien que quiero sino el mal que no deseo. Pero después dice ninguna condenación pesa ya para los que están en Cristo Jesús. La ley que da la vida en Cristo Jesús te ha salvado de la ley del pecado y de la muerte. Dios puede orar en ti más allá de lo que tú puedas pensar o desear. Esa fuerza que te cambia el corazón viene de los sacramentos y viene del santo bautismo. Cuando tú renuevas tu alianza con el Señor, que es otro tema típico de la cuaresma, dejemos que el Señor nos cambie, dejemos que el Señor nos transforme, dejemos que el Señor, que sea nuestro coach, como dicen ahora, que sea nuestro entrenador personal, nos sacuda por dentro y entonces el Señor me hará humilde, el Señor me hará casto, el Señor me hará paciente, el Señor, Cristo crece en mí, no soy yo que vive, es Cristo. Y deja que ese Cristo que vive en ti te cambie el corazón. Eso sí hay que rendirse ante el Señor y tener el gesto humilde de decir, mira Señor, pues yo a los hombres puedo engañar, pero a ti no. Aquí están mis pecados, aquí están mis vicios, aquí están las cosas. Cámbiame Jesús, porque eres tú el que obras en mí. ¿Vale? Después tenemos la Santa Eucaristía, que tiene una especial importancia en el camino de la conversión, porque es ya celebrar el memorial de la Pascua de Cristo. Pero miren, la mejor escuela de conversión, ¿cuál es? Cristo pan de vida. Cristo pan de vida cambia el corazón, te alimenta y es tanto pasa el agua sobre la roca que la aliza y a veces hasta la parte y la rompe. Entonces, escuchar la palabra que se proclama sobre ti y sobre mí y dejarnos tocar por Cristo vivo presente en el pan y en el cuerpo cambia. Entonces, esta gracia que para eso ayunamos, oramos y damos limosna va cambiando y va llenando de luz, de paz, de alegría tu corazón, porque al fin y al cabo la experiencia del pecado es siempre una esclavitud, una experiencia de muerte, ¿no? Entonces, nadie se cambia a sí mismo, nosotros cambiamos por la fe en Cristo que nos cambia. Nosotros colaboramos con el Señor, el Señor quiere que tengamos el gesto humilde de acercarnos a ese pan de vida, pan que da la vida, que es la mejor escuela de conversión para el discípulo. Y luego tengo este sacramento precioso, gracia y bendición que lo encontramos en la Iglesia Católica. Un sacramento que es una actualitud que para muchas personas constituye un problema, porque no se dan cuenta que en la teología sacramental de nuestra fe no es echarle el cuento al sacerdote. Tú me dirás que a lo mejor es hasta más pecador que tú y que yo, es Cristo mismo, en la persona de Cristo el que te recibe con los brazos abiertos para perdonar, para curar, para sanar. Para eso sirve el ayuno, para eso sirve la oración y para eso sirve la limosna, para que tu corazón se abra al regalo de ese perdón de Dios que nadie merece, porque nosotros te vamos a merecer ser perdonado por el Señor. Nadie lo merece en absoluto, pero que lo necesitamos, lo necesitamos, porque cuando el Señor te perdona, hay algo ahí que se restaura en ti. El perdón no es solo un acto, yo creo que ahí la gente a veces, no es un acto de contabilidad o un acto jurídico, en que yo voy y pago una deuda. Imagínese usted eso, un Padre bueno que nos quiere, que nos hemos alejado de Él porque somos ostinados y porque somos débiles la mayoría de las veces, ¿no? Y nos dejamos llevar y este Padre que nos espera con los brazos abiertos para regalarnos ese regalo precioso del perdón, ¿no? Entonces, la cuaresma es un tiempo privilegiado para redescubrir la gran riqueza sanadora del perdón, que es la gracia de la reconciliación con el Padre, ¿no? Y la liturgia incluso nos recomienda que hagamos celebraciones penitenciales, ¿no? Que celebremos el perdón del Señor. Mire, si usted, ojalá, la verdad, reconozco que en nuestra iglesia, yo mismo a veces, le soy sincero, quiero confesarle, pero a veces no está el sacerdote sentado allí en donde, en el confesionario. A mí me gusta el confesionario, soy sincero. Alguien dirá, ay, qué antiguo eres, Marcelo, pero como que me predispone a recibir esta gracia del Señor, aunque hay momentos en que uno se puede sentir más cómodo hablando en un sitio tranquilo, ¿no? Yo creo que como cada quien se sienta y se vea movido. Pero mire, cuando uno se prepara, ¿no?, para la penitencia y la parábola aquí es la del hijo pródigo, ¿no? Eso que nos enseñaron hermosamente en nuestra catequesis, que fíjense, es una de las enseñanzas que a mí, les cuento, les hablo por mí, que estudié etiología y que ya soy una persona adulta, que es el examen de conciencia, ¿no?, dolor del corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia, y que me lo enseñaron con la parábola del hijo pródigo. Bueno, eso, si vivimos en ese clima de recibir el perdón del Señor, esa es una gracia salvadora de amor, porque el Señor cuando nos perdona se olvida de nuestros pecados, ¿no? Yo les cuento, aprovecho, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, aprovecho y les cuento una anécdota que me gustó mucho, porque entiendo el corazón de Dios, así. Había una señora en un pueblo que le iba con el cuento al cura, le decía, padre, mire, Dios me habla. Dice, ¿cómo te va a hablar Dios? Sí, padre, yo en la oración Dios me habla, me dice cosas, se me manifiesta. Y entonces el padre, pues, no le creía a la pobre señora, pensaba que estaba un poco de la cabeza. Y entonces un día la señora, para que el padre, que era su párroco, le creyera, le preguntaba al Señor cuáles eran los pecados de ese sacerdote, para ella decírselo, para que él creyera por fin que Dios le estaba hablando. Y entonces el Señor le responde a la señora, dice, ¿los pecados del sacerdote? Mira, no me acuerdo de ninguno. La señora se extrañó de esa respuesta de Dios, y entonces fue y le dijo al sacerdote, mire, padre, yo lo que me pasó, yo le pregunté al Señor, para que usted me creyera que Dios me habla, que cuáles eran sus pecados. Y Dios me respondió que no se acordaba de ningún pecado de usted. Y dicen que el sacerdote, que era un hombre bueno, lleno de lágrimas con los ojos, le dijo, ahora sí te creo que Dios te habla. Y ese cuento, esa anécdota, que no sé yo si es verdad o no, pero habla una gran verdad. Dios, cuando te perdona, amigo o amiga, te olvida, hace contigo una nueva libreta, una libreta bonita, y dice, volvemos a empezar, anímate, vamos a echar para adelante, y esos pecados que te han venido fastidiando, y eso lo vamos a ir curando. Tú confía en ese amor medicinal del Señor, que está para ti, ese amor de ese Dios que te quiere. Bueno, vamos aquí ahora con las etapas de la cuaresma, que como ya les he dicho, son 40 días, que comienza, a ver, grávense esto, comienza el miércoles tan, el miércoles de ceniza, perdón, que estamos los tinerfeños enterrando la sardina, enterrando la sardina, y es el miércoles ceniza de mi madre, no nos enteramos. Y estamos, yo siempre me río, cuando llegué a Tenerife, claro, en otros países, el carnaval termina el martes de carnaval, y yo digo, y aquí esto, ahora es miércoles de ceniza, no señor, entierro de la sardina. Digo, pues mira, el miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, hay una misa, se bendice la ceniza, que son las palmas del año pasado, que se queman, y con esa ceniza iniciamos el camino de la conversión, ¿no? Esa sería como la primera etapa de esos días, ¿no? Del miércoles de ceniza a primer domingo del 40. Suena la campana, nos ponemos en camino de conversión, para no postergar el reconciliarnos con el Señor, y siempre le estamos poniendo como excusa, ya me confesaré, cuando vea un cura que me guste, ya me confesaré, y ya revereré mis temas con Cristo más adelante. Y, amigo, amiga, ya, ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, vamos a reconciliarnos con el amor de Jesús, que nos quiere, que nos ama, y no lo posterguemos, no lo debemos para más tarde, no seamos como las viuditas, las doncellas, que no tenían aceite para lámparas. Luego viene una segunda etapa de la cuaresma, primer y segundo domingo de cuaresma, el primer domingo de cuaresma, tentaciones de Jesús en el desierto. Segundo domingo de la cuaresma, está la imagen preciosa de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, ¿no? Que es como un anticipo, como una primicia de la Pascua. Y ellos están en ese camino hacia Jerusalén, donde Jesús sabe que lo van a condenar a muerte, donde Jesús sabe que va a morir y que va a resucitar, pero que va a vivir la pasión. Y entonces Jesús le muestra a sus apóstoles quién es este Señor que se transfigura, ¿no? Necesitamos subir la montaña y muchas veces en nuestra vida necesitamos la experiencia del Tabor para llevar esa cruz del Señor con fortaleza y con esperanza, ¿no? Tener ese rato de encuentro con Cristo en el monte para luego vivir cada uno la experiencia de la cruz que le toca, que no podemos escapar, pero viviendo ya con Cristo que nos ha mostrado su rostro glorioso. Luego viene la segunda etapa de la cuaresma, que son los domingos 3, 4 y 5, que es la etapa decisiva para entrar en comunión con el misterio de Cristo, con su muerte y su resurrección. Y luego viene el final de la cuaresma, la cuaresma empieza, ya les digo, miércoles de ceniza y termina el jueves santo, en la mañana, en el mediodía, antes de la misa de la cena del Señor del jueves por la tarde, ¿no? Desde el domingo de Ramos hasta la mañana del jueves santo. O sea, que fíjense que domingo de Ramos es, aunque ya decimos estamos en Semana Santa, es una celebración cuaresmal, ¿no? Allí ya estamos centrados en los grandes temas que rodean la pasión de Cristo, que es de una gran riqueza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la traición de Judas, el tema de la mujer que unge a Jesús con un perfume, ¿no? El tema de la entrada de Jesús en Jerusalén, del juicio, todos estos temas van saliendo en estos días y nos van como preparando y ambientando, ¿no? Para revestirnos, como dice San Pablo, que es muy bonito, en la Carta de los Filipenses, revestirnos de los mismos sentimientos de Cristo y entrar así en la gracia, en el amor salvador de esta gran semana, ¿no? Bueno, tenemos aquí que me ha gustado, es las lecturas bíblicas dominicales. Miren, la cuaresma es un tiempo privilegiado para escuchar al Señor y escuchar su palabra, porque es de una gran riqueza la palabra del Señor, la palabra del Señor que nos habla, ¿no? Entonces, en este tiempo, en la primera lectura, hay un repaso de los grandes momentos de la historia de la salvación y que fueron preparando la gracia de Cristo. Por ejemplo, el llamado de Abraham, la alianza con Abraham, por ejemplo, la manifestación de Dios a Moisés, el éxodo, el éxodo es un tema, según los padres de la iglesia, central para la cuaresma, ¿no? Salir de Egipto, salir del pecado, salir de la esclavitud, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, ¿no? Cuando pierden Jerusalén porque no han sido fieles a los mandatos del Señor, porque han sido idólatras y han dado culto a dioses extrañeros. 70 años después, tal y como anunciaron los profetas, la vuelta del destierro. Todos estos temas que están en el Antiguo Testamento nos van preparando para la gracia de Cristo. Además, la gran promesa de Jesús, Mesías, Señor, anunciada ya en lo que llaman el Proto-Evangelio en el Génesis, sino que dice, el enemistad es pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. La descendencia de la mujer es Cristo. Tú acecharás su talón, pero ella te aplastará la cabeza. Ese descendiente de Cristo, de la mujer, perdón, que ha aplastado la cabeza de un maligno en la cruz, es Cristo, Señor. Entonces, ver cómo esa promesa, luego por los profetas, cuando se le promete a David que el tronco de Jesús florecerá y sobre todo los cantos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no? Luego, en la segunda lectura del domingo, siempre es normalmente alguna epístola del apóstol Pablo y lo más importante son pautas de vida cristiana, ¿no?, que aterrizan. Este nuevo vivir en Cristo Jesús, ¿no?, este dejarse conducir por el Espíritu Santo para no llevar a efecto las obras de la carne, ¿no?, este soportar el combate como buenos soldados de Cristo, ¿no?, no viviendo ya, como dice la Escritura, según la vastidad de la mente de los gentiles, ¿no?, sino, este, viviendo una vida nueva en Jesucristo y esas pautas de vida cristiana las encontramos en todas las cartas de Pablo, ¿no?, y leídas en comunidad, nos guían y nos orientan, ¿no?, cómo tomar como norma de vida el Evangelio de Jesucristo en mi vida, ¿no?, y a mí, y agregó esto, este, el ser, este, conducido por el Espíritu Santo para no llevar a efecto las obras de la carne, ¿no? Entonces Pablo siempre nos dice que hay una lucha en nosotros entre la carne y el Espíritu, es una forma de, la carne quiere una cosa y el Espíritu, pero si se dejan conducir por el Espíritu Santo no llevarán a efecto. Y entonces todos los que se dejan guiar por el Señor para vivir una vida nueva en el Espíritu Santo, el gran protagonista en tu vida y en mi vida de la nueva vida en el Señor es el Espíritu Santo de Jesús que hemos recibido en el bautismo del Espíritu Santo del Señor que mueve mi corazón a la conversión y al arrepentimiento, el Espíritu Santo del Señor que me cura, el Espíritu Santo del Señor que gime en mí con gemidos inefables, el Espíritu de amor, gracia, fortaleza y bendición. Ese Espíritu Santo debería tener más protagonismo en tu vida cristiana, de dejarnos guiar y conducir y ungir por Él, con todos esos carismas y dones con que el Espíritu nos ha ungido para el servicio de nuestros hermanos. Bueno, y luego vienen las lecturas de los evangelios que están centrados en Jesús, que significa llave salva, Jesús salvador, en el misterio humano y divino de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, 100% hombre y 100% Dios, porque toda la vida de Cristo y todas las palabras de Cristo comunican al Padre y comunican la oferta de amor y salvación, ¿no? en el primer domingo de la cuaresma, como ya les he venido comentando, pues es la transfiguración, no, perdonen, es los 40 días que Jesucristo pasa en el desierto, donde es tentado, ¿no? las tres tentaciones que sufre Cristo, ¿no? Si eres el Hijo del Hombre, haz que esta piedra se convierta en pan, si eres el Hijo del Hombre, si en verdad eres el Cristo, tírate desde este edificio tan alto, lo puso en el alero arriba del templo para que se dejara caer, manipulando la palabra del Señor, ¿no? porque vendrán los ángeles para que tu pie no tropieces la piedra, si eres el Hijo de Dios, póstrate ante mí, yo te daré riquezas y poder, entonces las tentaciones, no hay vida cristiana sin tentaciones, no, no, esto no será en fondo de bikini, a lo mejor será en Disneylandia, pero la vida cristiana, el combate cristiano, hay una parte de lucha, y esas tentaciones, unos somos tentados de una manera y otros somos tentados de otra, uno tiene que saber que como un buen luchador, ¿no? San Pablo dice, hay quien se entrena ahí para ganar una corona de laurel, ¿no? Para ser un buen atleta, pero el atleta cristiano, la atleta cristiana, nos entrenamos para vencer en esa, lucha que Cristo ha vencido, y ha vencido con el poder de la palabra, ¿no? Ha atravesado el desierto de la tentación, y ha vencido, ¿no? Luego, luego, el tema que ya les anuncié, del segundo domingo, que parece a veces, disonar ese evangelio, del segundo domingo de cuaresma, y hoy vemos en el evangelio a Cristo transfigurado con un blanco luminoso, hablando con Moisés y con Elías, el profeta, y entonces, bueno, y esa cosa tan hermosa de Pedro, que dice, qué bueno estar aquí, qué bien, Señor, vamos a hacer tres chozas, Pedro, la verdad, estaba, no se sabe, pues un poco elevado el pobre, pero que no, que, que, a mí, por, por, por su espontaneidad, a veces me encanta Pedro, ¿no? Pedro, el que le dice, al Señor, que tú a mí no me vas a lavar los pies, faltaría, mira a ver, mira a ver, y el Señor le tiene que decir, si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿tú dónde vas? Y, o, o ese Pedro, que, que es muy, eh, confiando en su fuerza, y en su amor a Cristo, dice, yo no te voy a negar, y luego, a la final, el Señor lo quebrantó, ¿no? Este, este, ese Pedro pide, tres chozas para quedarse ahí, pero, el Señor, le tiene que decir, hay que bajar, hay que seguir caminando a Jerusalén, y le hace esos anuncios, y ahí en Jerusalén, le van a entregar a los sumos sacerdotes, y voy a vivir la pasión, y seré, eh, crucificado, y moriré en la cruz, y, y, y luego, esta historia de las transfiguraciones, ustedes no pierdan la fe, contempla mi rostro, transfigurado, lleno de amor para ti, el rostro de Cristo vivo, y allí estará la fuerza, este, como decía Santa Teresa de Jesús, que, que, se las nombra, dice, pongan los ojos en Cristo, en su cruz, en su cruz, en su crucificado, y todo se le hará poco, entonces, nosotros mismos, esos momentos que estamos con Jesús, en la oración, nos harán el silencio, nos llenan de su gracia, y de su consuelo, para soportar las tribulaciones de la vida, y para soportar esos momentos, que vivimos todo, de tentación, ¿no? luego, el domingo tercero, cuarto y quinto, es, es un anuncio sintético, precioso, de lo que Jesús, es para nosotros, y a mí, me, particularmente, me, me enamora, el, el ciclo A, del evangelio, de Juan, ¿no? este, de la lectura, por ejemplo, el pasaje maravilloso, de la mujer samaritana, ¿no? yo soy el agua viva, si tú supieras, quién soy yo, yo, el que cree en mí, un río de agua viva, tú me habrías pedido a mí, el agua, y dice, dame de esa agua, y como el Señor, le que va revelando, los secretos, de esa mujer, este, se presenta, como el agua viva, que sana, su, tú, tú, ¿eh? el que debe de esa agua, volverá a tener sed, pajarito, pero si yo te doy el agua viva, saltará para la vida eterna, ¿no? Luego, al, al, al domingo cuarto, ese pasaje maravilloso, del ciego de nacimiento, que es maravilloso, porque, el ciego, llega a decir, porque los, los, obcecados allí, las autoridades, en ese momento, llegan a decir, tú no has estado ciego, para negar el milagro, y el ciego, en un momento, dice, mira, yo no sé de teología, yo no hice el curso, de agente de pastoral, yo lo que sé, es que yo era ciego, y ahora veo, y entonces, llaman, como no le creen, a los padres, y le preguntan, este muchacho, era ciego, sí o no, o se está quedando, con nosotros, y le parece, no, él nació ciego, ciego de nacimiento, y entonces, esta gente, cuando, está uno, obcecado, no conectado, con los hechos, no lo entiende, dice, mira, yo era ciego, pero ahora veo, y entonces, luego, se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, este, crees en el Mesías, que es el, el que te ha curado, entonces, Jesús es la luz, que nos cura, de la ceguera, el agua, de la mujer samaritana, y la luz, que ilumina, mi tiniebla, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no caminará en tiniebla, sino que tendrá, la luz, de la vida, y el quinto evangelio, maravilloso, es la resurrección, de Názaro, este, cada detalle, de ese evangelio, de Juan, es de una gran, riqueza, empezando, por todo, el comportamiento, humano, de Jesús, que llora, por su amigo, Lázaro, no, este, es la victoria, de Jesús, sobre la muerte, y según el relato, de la pasión, causó tanta conmoción, en Jerusalén, este milagro de Lázaro, que fue una de las causas, que precipitaron, la muerte del Señor, su, su juicio, y su crucifixión, este, esto sería la lectura, del ciclo A, luego tenemos, la lectura, del ciclo B, también, del evangelio, de Juan, son todos estos discursos, de Jesús, sobre su paso, de la muerte, a la vida, este, Jesús camino, verdad y vida, lo que Jesús es para ti, amigo, amiga, y el ciclo C, que hay allí, algún domingo, que se lee, algún texto, del evangelio, de Lucas, es, ese amor, ese amor, misericordioso, de Dios, que nos invita, nos llama, a la conversión, al encuentro, con Él, en la alegría, de la pascua, en la, en la alegría, del perdón, del perdón, del Señor, bueno, hay varios temas, especiales, en la, en la, en la, en la cuarisma, el tema, del desierto cristiano, fíjense, hay una frase, de un profeta, que me gusta, me parece, que es el profeta, sea, que dice, y yo te llevaré, a la soledad, y allí, hablaré, a tu corazón, el Señor, lleva a su pueblo, al desierto, nos lleva a ti, y a mí, porque la iglesia, en cuaresma, es una iglesia, en desierto, para despojarnos, de nuestros ídolos, de nuestras seguridades, y para, para en ese silencio, del desierto, escuchar, la voz, de nuestro Dios, que nos habla, ¿no? el desierto, del profeta Elías, ¿no? Que, que oye a Dios, en un susurro, deberíamos tener, esos momentos, de retiro, cuaresma, es un tiempo ideal, para hacer algún retiro, para hacer algún encuentro, con Cristo, especial, y ponernos, en el desierto, de escuchar al Señor, porque a veces, oramos, 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 y no hacemos silencio, no, 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 entramos, ¿no? Y nosotros, en nuestra Santa Iglesia Católica, tenemos un montón, desde, de santos, que yo pienso mucho, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, este, hay una Santa Carmelita, que, 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 que tengo un especial, cariño, que, que ahora es santa, yo la conocí como Beata, que, Isabel de la Trinidad, que nos habla de, centrar dentro de uno mismo, donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la oración de recogimiento interior, el tema del desierto, en la cuaresma, como símbolo fuerte, de encuentro con Cristo, en la soledad, ¿no? El tema de la alianza, porque, fíjense, al fin y al cabo, nuestra gran alianza con el Señor, ha sido nuestro bautismo, ¿no? Este, es renovar la alianza, yo siempre que le pregunto a los alumnos, que le presento la palabra alianza, ellos me hablan del anillo, de los esposos, y me dicen, sí maestro, el anillo de cuando uno se casa, digo, bueno, este, viene de ahí, el nombre, pero alianza es un pacto, de amor, ese pacto de amor, Dios lo ha hecho contigo, amigo, amiga, en el bautismo, yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo, ¿no? Y Dios te ha entregado a ti, esas tablas de la ley, y te ha prometido su bendición, la misma bendición, que Dios prometió a Abraham, te la ha dado en Cristo, ¿no? Porque somos el nuevo Israel, entonces, renovar nuestra alianza, es renovar nuestra entrega a Cristo, renovar, que Cristo sea el centro de mi vida, dejar que Cristo me cambie, que Cristo me dé su paz y su luz, otro tema especial de la cuaresma, que me encanta también, es hacer cuaresma como camino de discipulado, como camino de, de tras Jesús, tras sus huellas, ¿no? Sabiendo que estamos apuntados en esta escuela, de seguir a Jesucristo, que por supuestísimo, todos y todas, tenemos un montón de cosas que aprender, que como los discípulos, a veces, este, metemos la pata, hacemos lo que no hay que hacer, o somos fromos, pero que el Señor, nos ha apuntado, en esta escuela del divino servicio, al Señor, en su iglesia, ¿no? Camino con Jesús, camino en una actitud, de discipulado con Él, de amor con Él, estos temas, estos temas son temas especiales, de la cuaresma, y, termino el PowerPoint, con María, caminando hacia la Pascua del Señor, la Virgen Madre, que hizo el camino a Jerusalén, que acompañó a Jesús, ahí firme, a los pies de la cruz, ella nos invita, en ese camino de oración, y de encuentro con Cristo, a dejarnos tocar, por la gracia de la cuaresma, vamos a encomendar, este curso, y nuestra próxima cuaresma, a la Virgen Inmaculada, a María, cuya fiesta, ya vamos a celebrar pronto, en diciembre, me encanta, particularmente, les soy sincero, esta imagen, del corazón de María, abrazando ahí, abrazándote a ti, y a mí, aquí estamos nosotros, aquí estás tú, aquí estoy yo, abrazando al pueblo cristiano, este muchacho, con su guitarra, los panes, la gente aquí, con la Biblia, porque ella es madre, que abraza y acoge, en la comunidad de la iglesia, para que vivamos, el misterio de su Hijo Jesús, con alegría, y con amor, bueno, este, amigos, gracias, gracias por este rato, hoy no ha habido, el momento del caramelo, del coffee brain, porque hoy me he disparado yo, a ver, este, tengo que darle, la otra parte, que es, tengo varias cosas, tengo que mandarme, el power point, a ver si lo hago ahorita, el power point, de Adviento Navidad, tengo que enviarle, este power point, y además, tengo que enviarle, la tarea, que no va a ser larga, pero sí, o sea, que les deje algo, la tarea de Adviento Navidad, y la tarea del acuarismo, entonces, tengo que organizar, todos los correos, sé que tiene, muchas, preguntas, inquietudes, este, déjame ir, resolviendo, y faltaría mandarles ahora, el tema, que es un tema precioso, que no lo he querido unir con este, porque era muchísimo, que es el tema, de la Semana Santa, este, amigos, amigas, el Señor nos ama, esa es la gran buena noticia, el Señor nos quiere un montón, a cada uno, confiamos a Él, nuestra vida, que su bendición, nos acompañe, gracias, porque no, nos hemos podido, dar este rato, escuchando esta palabra de Cristo, ánimo, no sé cuánto durarán estas medidas, del confinamiento, cualquier cosa, tienen mi correo, tienen el, y sobre todo, el WhatsApp, es verdad, y estoy sincero, que a veces me despisto, o estoy en clase, o estoy en otras cosas, pero bueno, siempre respondo, vale, un abrazo, a todos, y hasta una nueva, oportunidad. Gracias.